Enviada ahora para la molia, la molia, el centro de cabeza, la venía buscando Fedorco, había sido buena, había sido buena esta Aquí la tiene Bernal, rebotaba para Tifner, le viene cayendo a Salvagio, Salvagio la pone para Bernal, pegale, pegale, Bernal, pegale, Bernal, Bernal, el arquero El arquero Jordan, el arquero Jordan se termina salvando Ferro de Pico, una de las primeras buenas que hace Independiente Bien por Salvagio metiendo esa pelota adentro, y después Bernal dudó un montón, la pelota es para Gallo, pegale, Martín, Gallo Mano cambiada de Jordan para echar la pelota al córner, para echar la pelota a la esquina Rizopatrón, jugando para Rodríguez, este es Cisneros, la tiene Tifner, la maneja Tifner Aquí anda Gallo, el envío de Gallo, el centro de Gallo, la peinaron, le quedó ahí Argumosa, Rizopatrón que quería, no puede Argumosa Un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo, arriba del travesaño Una vez que te queda un rebote, lo tuvo Independiente Tifner